Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Más de 4 de julio, señoras y señores, felicitaciones a todas aquellas personas que nos están viendo más allá de las fronteras y porque hoy es el día de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Felicitaciones a todos ustedes y a nuestros connacionales que viven por allá. Pues festejen muchísimo porque es un día de azueto, van a la playita, los descuentos están, bueno, a la orden del día. Creo que son de los mejores descuentos que hay en los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, vamos a comenzar con la historia. Resulta que Eric tiene 51 años y dice que está feliz porque el amor tocó a su puerta. Aunque en realidad, pues resulta que no fue el amor, sino su hijo Brian. quien un día llegó con las maletas de él, las de su pareja Guadalupe y las del hijo de ella que tiene 6 años de edad y se instalaron con Eric porque la mamá de Brian no les quiso dar asilo. Luego, Brian se fue a vivir a Cancún y no tiene ni idea que todo lo que ha cambiado durante su ausencia en esa casa, pues le puede afectar. Ahora, chequen, según Eric, Guadalupe tuvo un aborto involuntario que la dejó muy deprimida. Y si a eso le suman que Brian dejó de mandarle dinero y de hablarle porque supuestamente le robaron el celular y que no le alcanzaba para comprarse otro, y también se le suma que Eric asegura estar enamorado de Guadalupe y dispuesto a dar la cara por ella y su hijo, pues ya se imaginarán por dónde va esta historia, ¿verdad? En nuestra clínica de emociones. Cuando dices era mi nuera, es porque ya terminó con tu hijo. Pues es que la dejó, Rocío. Yo me hice cargo prácticamente de Guadalupe y de su hijo. Está celosa todavía. ¿Celosa? Ella conmigo tiene lo que con nadie ha tenido. Yo estaba esperando a Brian ahí porque él me dejó ahí, él se fue y me dejó con su papá. ¿Qué te pidió? Yo no lo obligué a nada. Tuvía relaciones con él. Ajá. No me negué, nunca me negué por agradecimiento. Voy a esperar a un hijo de Guadalupe. ¿Vas a ser papá? ¿Hasta dónde llega? El punto es que el tema es, quiero que mi nuera sea mi mujer, contundente y decidido. Eric dice que no le importa lo que opinen los demás, que él está seguro de que ama a Guadalupe y de que también ella le corresponde. ¿Ustedes creen que sea cierto? ¡Sí! Oiga, ¿saben cuántos años tiene ella? ¿Cuántos? Treinta. ¿Cuánto dan? Veintiocho. Treinta, treinta. Veinticinco. Treinta. Veinticuatro y cincuenta. Yo no es la pareja, corre, cárcel. Estoy harto de que la gente hable de mí. Yo quiero a Guadalupe y aunque haya sido mi nuera, a mí no me importa. Dolores está celosa, ni que se le ocurra que voy a correr a Guadalupe. No puedo creer cómo es posible que Eric sea tan puerco que ande con su propia nuera. No voy a permitir que le siga haciendo eso a mi hijo Brian. Y no voy a descansar hasta que Guadalupe se vaya de la casa. Yo estoy muy agradecida con Eric, él me da la seguridad que yo necesito. Yo no pienso dejar a Eric, es cierto que no lo amo, pero con el tiempo lo puedo llegar a hacer. Bienvenido, Eric. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues molesto y contento a la vez. Molesto. Caray, qué agridulce sentimiento. Te presento a Irene Moreno, nuestra sexóloga. Mario Herrera, nuestro abogado. A ver, lo primero que escucho en boca de Guadalupe es, quiero estar con él, pero no lo amo. ¿Cómo? Ella es tu nuera. Era mi nuera, Rocío. Era tu nuera, pareja de tu hijo Brian. Ajá, así es. Estuvo embarazada. Estuvo embarazada. Perdió al bebé producto de un accidente, se cayó. Sí. Ok. Ellos se conocieron. ¿Hace cuánto tiempo? Ellos llegaron hace aproximadamente un año, Rocío. Ok. Después resulta que ella se embaraza. Bueno, se embarazan los dos. Y a los cuantos meses de embarazo, decide Brian irse a vivir a Cancún, que porque iba a aprobar oportunidades, porque surgió la oportunidad, la redundancia, de un trabajo, fue como algo masivo. O sea, iban a contratar muchísimas personas para que hicieran un trabajo de fibra óptica en Cancún. Algo así. Y resultó que los tenían hacinados en un lugar y el sueldo que les dijeron que les iban a dar no se los dieron. Les prometieron cosas que no les cumplieron, ¿cierto? Así es. ¿Cuándo es que se da que él, pues, tenga esta oportunidad de irse a Cancún? ¿Cuántos meses de embarazo tenía Guadalupe? Él se fue cuando ella tenía tres meses de embarazo. Ok. ¿Y cuál fue la promesa? Supongo que te dijo, oye, pa, ¿se puede quedar en tu casa? ¿O hablaron contigo? ¿Cómo se dio eso? Pues sí, o sea, me pidieron permiso de quedarse en mi casa y eso. ¿Y tú consentiste? Yo lo estaba apoyando, yo exactamente, yo lo estaba apoyando, yo le dije que no se fuera. O sea, yo le dije, aquí te pones a trabajar, agarras una camioneta, te pones a trabajar conmigo y no te vayas a ganar una miseria. Guadalupe tampoco estuvo de acuerdo con que se fuera. Ella sí, o sea, bueno, más bien ella no los apoyó porque no les dio a cien en su casa. Y yo sí les di apoyo. No, yo digo Guadalupe. Ah, Guadalupe. No, Dolores. O sea, Guadalupe tampoco apoyó la idea, Irene, de que Brian se fuera a Estados Unidos. Sí, él no va. Digo, a Estados Unidos, a Cancún. Se fue a Cancún. Porque obviamente estaba embarazada tres meses con un bebé de seis años. Yo creo que quería a su pareja cerca, apoyándola, qué sé yo. El caso es que él dijo, pues me tengo que ir como tantos, ¿no? Claro, creo que es una situación bastante complicada dado que era una relación incipiente, ¿no? Ellos tenían poco tiempo realmente juntos creando una nueva pareja con un hijo anterior. Y recordemos que el embarazo tiene muchos cambios para la mujer, ¿no? A nivel hormonal, a nivel emocional, todo lo que implica mentalmente. Y la pérdida de un embarazo, la pérdida de un bebé, es algo muy doloroso. Claro. Que se necesita tiempo para procesarlo. Y este proceso no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad. Tiene que ver con muchos cambios que también se dan de manera fisiológica y bioquímica. Que evidentemente la mujer en un momento determinado no tiene todo el control sobre sus emociones. Claro. Es natural que ella necesitara el apoyo de su pareja y que no quisiera que se fuera, aún sin saber que iba desafortunadamente a perder el bebé, el embarazo pues sí es algo muy difícil llevarlo sola. Creo que sí fue una decisión precipitada de parte de Brian haberse ido. Independientemente de cuáles hayan sido las consecuencias, era un momento de mucha vulnerabilidad. Creo que fue una mala decisión para empezar. Totalmente, ahora, se dio, o sea, todo fue como muy extraño porque a los dos meses de que se va a Brian, ya tenía cinco meses de embarazo Guadalupe, se tropezó, se cayó y producto de ese accidente, pues terminó perdiendo al bebé. A los cinco meses de embarazo, algo bien grave, porque comprometió también su vida. Ahora, ¿por qué no se enteró Eric, Brian? Es lo que yo no entiendo, que no la llamaron. No, él se desligó completamente. ¿Pero cómo se va a desligar completamente? Según le habían robado su teléfono. Es lo que yo sé. O sea, él lo dio a la obligación. ¿Tú crees? Él lo dio a la obligación. O sea, tú que lo conoces y que es tu hijo. Sí, yo aquí le ofrecía que trabajara conmigo, prefiero irse para olvidarse de la obligación. O sea, le tuvo miedo a la obligación, Rocío. ¿Tú tienes una agencia de viajes? Yo tengo una agencia de viajes. A él hubiera podido ganar muy bien con la miseria que le van a pagar allá. ¿Y por qué no quiso trabajar contigo? Por eso es un huevón, Rocío. O sea, él tenía aquí. Primero, flojo no es, si es lo que quisiste decir, porque se fue a trabajar. O sea, no es flojo. Pero huyó de la responsabilidad. Pues, o sea, sí dejó una responsabilidad, pero también por, yo supongo, un sueño de, tengo la oportunidad de tener más dinero y a lo mejor, no sé, algunas personas dicen, bueno, me voy a ir yo de avanzada, pruebo suerte, si me va bien, pues qué mejor, que me llevo a mi familia, pero ya cuando ya tenga algo como seguro, que no pase. Conmigo, Rocío, o sea, aquí tenía trabajo. ¿Se lo ofreciste? Se lo ofrecí, o sea, aquí le tenía dónde vivir, tenía todo, o sea, por eso yo lo apoyé. Su mamá no lo quiso apoyar, yo lo apoyé. ¿Hasta ahí cómo era tu relación con Guadalupe? Pues como mi nuera, o sea, era como mi nuera. Respetuosa. Respetuosa y cordial, o sea, los apoyaba, yo los apoyaba. ¿Hasta ahí no la habías visto con otros ojos? Para nada, o sea, yo traté de apoyarlos, nada. O sea, yo me dedicaba a mi trabajo, este, a mi casa, apoyo a mis hijos, o sea, él abandonó prácticamente. O sea, había línea de respeto entre Guadalupe y tú. Claro, o sea, yo nunca fui mi intención, este, involucrarme con Guadalupe. ¿Y cuándo cambia la intención? O sea, ¿tú estuviste en el hospital Guadalupe cuando lo del accidente? Yo estuve al pendiente, desde que él se fue, o sea, yo me hice cargo prácticamente de Guadalupe y de su hijo. Ah, ok. O sea, en todo momento, o sea, gastos, escuela. ¿Tú la llevaste a la clínica? Yo la llevé a la clínica, yo pagué la clínica. ¿Estuviste pendiente? Yo estuve todo el tiempo. ¿Intentaste localizar a Brian? No tenía dónde localizarlo. Ajá. O sea, él, la responsabilidad era de él y de comunicarse. ¿Y de tu casa qué? ¿Ya no volviste a saber nada de él? No sé, se comunicaba muy pocas veces. Ajá. Pero el momento que Guadalupe lo necesitó, él no estuvo, el que estuve fui yo. Ajá. Todo el tiempo estuve yo al pendiente de ella, de su hijo. ¿Pero se llegó a comunicar? No, casi no. ¿Ni contigo? Muy pocas veces, muy pocas veces. A ver, casi no, no es igual a no. Casi no es eventualmente. Eventualmente hablaba. ¿Con quién? Pero conmigo. ¿De qué? De, para ver cómo estaba su hijo, su mujer. ¿Y a poco? Ay, cómo, ay, sí. A ver, te llamo. Oye, te pido un favor, ¿me puedes decir cómo está mi mujer? No, pásame a mi mujer. Pues exactamente. ¿Cómo está mi esposo? Eso es lo que yo decía. ¿Y tú se la negabas? No, nunca se la negué. O sea, varias veces habló con ella. ¿Y entonces por qué? Es que es esa parte donde yo no entiendo, y quiero que sí me lo aclares. Si te llamaba a ti preguntando por su mujer, ¿por qué no hablaba directamente con su mujer, que era Guadalupe, y además, o sea, preguntaba por el niño, ¿no? Varias veces se habló con ella. Ajá. Pero después un tiempo se le descompuso su teléfono, y ya le robaron su teléfono. O sea, perdieron comunicación. Y que él no se comunicaba, o sea, él sí tenía este modo de hablarme a mí, pero no se comunicaba. Ok. ¿En qué momento él se entera del accidente? Supongo que se lo comunicaron. ¿Era el papá de ese bebé? No sé, yo creo que hasta la fecha todavía ni sabe que... ¿Cómo crees? Sí. ¿Tú no se lo dijiste? No, ya no se volvió a comunicar conmigo. Desde el accidente ya no volvió a hablar con él. O sea, él se quedó con... Que también es muy extraño. ¿Cómo te vas a quedar con la idea de que dejaste a una mujer embarazada, esa mujer también tiene un hijo de seis años, y ese bebé, pues, ya debió haber nacido, y no te comunicas para nada? ¿Ves qué haces? Pero te comunicas. Yo de la responsabilidad, o sea, porque si no hubiera estado al pendiente de ella, ¿sabes qué? ¿Cómo está mi bebé o algo? O sea, y para nada, o sea... O sea, ¿y qué hice yo? Pues, apoyarla, o sea, ella es una muchacha que... Sí, pero a ver, yo creo que... Híjole, pues, la apoyaste de más, ¿no? Lo que pasa que es una muchacha, este... Yo no la provoqué, o sea, eso se fue dando, Rocío. O sea, es una muchacha que, este... Que ha sufrido mucho. ¿Vulnerable? Mucho. Y entonces tú te estás abusando... No, no, no. ¿Te has estado de vulnerabilidad? No, claro que no, o sea, es lo que pasó entre nosotros... Es que así suena. Lo que pasó entre nosotros se fue dando. Yo nunca, este... Pero, ¿cómo se fue dando? No te pegues, por favor, en el micro. Yo nunca, este... Provoqué nada, o sea... No, pero a ver, vamos a suponer que alguien haya provocado algo, pero la otra persona no corresponde a esa relación, Irene. O sea, para que exista una relación tienen que haber dos personas que se ponen de acuerdo. Si mi hijo se fue a donde se haya ido y me dejó encargada a su esposa y a su otro hijo y además embarazada, oye, mi deber como padre, si realmente voy a aceptar esa responsabilidad, es hacerme cargo, pero de buena forma y tener límitos bien establecidos y no de repente como que... Ah, pues es que no se comunica. Bueno, y luego pierde al bebé. Pues, ¿y entonces qué hacemos? Ah, pues estaría bien que se acomodara todo así como para aprovechar. Y pues ya está aquí. Más vale, ¿no? Una que ya conozco que no sé ni quién es y pues mejor, como mi hijo ya no habla, ay, pues me la voy a quedar. Nuestra relación se fue dando sin querer, Rocío. O sea, nosotros no... No, es que ninguna relación... Es que este punto tiene que quedar bien claro, Irene. Ninguna relación, de ningún tipo, ni siquiera de amistad, se puede dar sin querer. Es... Sí, no son accidentes. Como dijeras, chavo, ¿verdad? Sin querer, queriendo. Exacto. No podemos considerar a una relación y más con toda la complejidad que esto tiene siendo la novia, esposa, mujer de tu hijo. No puede darse. Así como, ay, accidentalmente, las cosas sucedieron. Las cosas no suceden. Hacemos que sucedan. Lo mismo pudieron haber hecho que no sucediera o que sucediera de una manera distinta. Es decir, haber buscado a Brian, haber localizado a Brian de alguna manera y primero informarle la pérdida del bebé. Creo que esto era un derecho y además una obligación de él. Escucha, por favor, escucha, por favor, a Irene. Sin embargo, creo que aquí sí hubo una falta absoluta de deseo de encontrarlo. Yo sí creo que aquí lo hubieran sacado de las piedras o lo que fuere, que él viniera a hacerse responsable de la parte que le tocaba y acompañar a su mujer. Creo que aquí, o sea, finalmente, tampoco estaba viviendo en Timbuktu ni en medio de la guerra de Ucrania. O sea, está en un lugar localizable, en Cancún, en nuestro país, y yo no creo que se lo haya así como esfumado ni nada de esto y pudieron haberlo localizado. Sí, eso parece increíble. Esto me parece básico. Ahora, este tipo de relaciones, sí, efectivamente, las relaciones sexoafectivas no se dan si uno no quiere que se dé. Y sobre todo, cuando ves a una mujer en estado de vulnerabilidad, dada la diferencia de edades y tu jerarquía sobre ella, podría considerarse incluso legalmente un abuso. Yo no sé qué tanto ella, cuando dice, yo no lo amo, pero igual lo voy a amar, es como si hubieran desaparecido de pronto la figura de Brian, que es tan importante porque, entre otras cosas, era el papá del hijo que ella esperaba. Era tu hijo, el padre de ese hijo. Y entonces, pareciera como que si eso no fuera importante y como que estuviéramos hablando de una relación entre adolescentes o entre personas que no tenían ningún otro compromiso, aquello, un compromiso que no sea disuelto aunque no haya aparecido Brian, habrá que hacerlo aparecer y saber qué fue de él o por qué no. Es más, deberían de estar preocupados. Totalmente. Porque igual, si no ha aparecido, igual tuvo un accidente. No sabemos a qué nivel y parece muy raro que ustedes no se hayan preocupado. Pero también, él tenía un poquito la obligación de estar al pendiente de eso. Claro. No un poquito, tenía toda la obligación. Pero además, legalmente, pues también sucedió algo extraño ahí porque si hay un padre que es el responsable de ese bebé, existe. ¿Por qué cuando ella, Guadalupe, fue a dar al hospital, sucedió lo que sucedió, tristemente perdió al bebé, ¿por qué a Brian no lo localizaron en el hospital? O sea, legalmente es lo que procede. Quiero que mi nuera sea mi mujer. Es nuestro tema y bueno, increíble, pero cierto porque yo no sé en qué momento se dio, cómo y además, bajo las declaraciones de Guadalupe, este Guadalupe dice es que la verdad yo no lo amo, pero con el tiempo, no, pues digo, si algo no está basado y fincado en el amor, yo no sé en qué está fincado, en el interés, en la comodidad, en qué, ¿no? Y en la cuestión legal, Mario. Obviamente, debieron haber informado cuando menos las autoridades del hospital cuando sucedió el accidente, oye, buscar a Brian, ¿no? Localizarlo, algo, al menos intentarlo. Conforme a las normas oficiales mexicanas en materia de salud, lo primero que piden es informar al padre del, pues del bebé. Claro. Entonces, si no se le informa, bueno, por beneficio máximo informarán a la persona que esté encargada. Pero bueno, aquí nos detona saber que efectivamente si tuvo Brian algún accidente, pues sí localizarlo. Pero las autoridades hospitalarias actuaron mal y probablemente quien la llevó también actuó mal al ser omiso en comunicárselo al padre del menor. Claro. No, porque prácticamente yo, este, yo estaba a cargo de ella. Pero tú no eras el papá. No, pero prácticamente al principio prácticamente fingía yo como su papá. Sí, pero no eras el papá de cualquier forma. O sea, vamos a suponer, si no está el papá cerca o si no hay un familiar tan cercano al que se le tenga que notificar, está bien, que vaya otro familiar. Pero ese otro familiar pues tiene que tener la conciencia, Mario, de notificar, en este caso, a Brian. O sea, oye, te tengo que informar. Sucedió esto, ¿no? Y más. que tenía era yo, Rocío. Sí, pero tu obligación era, y es a lo que yo le pregunté a Mario, notificar a tu hijo, a Brian, ¿no? Y más con algo tan delicado que fue la pérdida en la gestación, ¿no? No es algo como un procedimiento quirúrgico de último momento en donde la vida depende de, ¿no? Ahora, una vez que se hizo esto, también se le tiene que notificar a la pareja porque así es la ley, es su socio conyugal, no su suegro o su suegra, es directamente al socio conyugal. Entonces, sí, aquí empezamos a ser omisos y probablemente, pues, con tintes, acciones por omisiones, ¿no? Exacto. O sea, hago omisiones para llegar a un final. Con tintes, a ver, hasta ahí, hasta ahí, vamos a suponer. ¿Tú ya le estabas echando el ojito a Guadalupe con otras intenciones? Al principio no, o sea, yo me estaba dedicando a su cuidado porque, o sea, pues, estaba mal. O sea, ya... ¿Tú eres ojo alegre? Esto es lo que dice, pero no... siempre ha sido ojo alegre. No, yo te estoy preguntando, ¿por qué es lo que dice Dolores? Pues, me gustan las mujeres, o sea, no, pues, a todos aquí, pero de eso a lo que yo te acabo de preguntar, o sea, dice Dolores, la mamá de tus hijos, que tú siempre has sido ojo alegre y que le pusiste el cuerno no una, sino varias veces. Pues es que, Rocío, o sea, yo en ella buscaba, este, más tiempo y eso y yo no tenía... ¿Sí o no? Pues sí, Rocío, o sea, sí. Me imaginé que iba a decir que sí, porque ya cuando viene la excusa, viene el ramalazo, ¿no? Bueno, es que ella me provocó, es que me abandonó, es que no me atendía, es que las cosas se dieron, es que... ¿Ustedes qué pasa? Dolores, no, por favor, adelante. No puedo creer cómo es posible que Eric sea tan puerco que ande con su propia nuera. Yo lo dejé porque ella no soportaba sus engaños, pero esto ya es el colmo. No voy a permitir que le siga haciendo eso a mi hijo Brian y no voy a descansar hasta que Guadalupe se alargue de la cama. Celosa. Está celosa todavía. ¿Celosa? Celosa de ti. Vete nada más. ¿Celosa de qué? ¿Cuántos años tienen separados de venir a Dolores? Tres años. ¿Y está celosa? Celosa de este ridículo. Todavía me va a buscar luego. ¿Por qué ridículo? Véjalo. Todavía me va a buscar. ¿Qué? Todavía me va a buscar. ¿Lo ves más mal vestido? Pues yo sí. ¿Sí? Sí lo veo mal vestido. ¿Cómo se vestía antes? Pues como un señor. Ajá. ¿Cómo se viste un señor? Pues un señor se viste decentemente y otros pantalones, no sé, ¿no? Pero ahorita como está con la muchachita está. ¿Qué quieres tú porque estás grande? ¿Cómo tú crees que él se quiere ver más joven para como que estar a la par de Guadalupe? Sí. ¿Por qué te divorciaste de él? Por infierno. ¿Cuántos años de matrimonio? Porque siempre lo mismo. Siempre lo mismo. ¿Cuántos años duraron? Duramos 20, 27 años. ¿Y cuántos de esos felices? 10 años. ¿Todos felices? Todos felices. Y ya no le faltaba nada. O sea, que le perdonaste varias. ¿Cómo pudiste vivir así? Pues, por mis hijos. Digo, que se llama vida. Por tus hijos. ¿Por qué por tus hijos? Pues para que estuvieran con su papá. ¿Y estaban con su papá? Pues, entre comillas. Porque no les faltaba nada. ¿Por qué, entre comillas? Porque pues siempre se iba. Ya después de los 10 años, siempre se iba de viaje. Para trabajar para que no les faltara nada. Entonces, casi siempre estábamos solos nosotros. Oye, yo te voy a decir algo. Y de verdad, ojalá que muchas personas no estén cometiendo ese error. Y si sí, revisen para rectificar. Porque, imagínate, de 27 años de casada, 10 felices, 17 infeliz. ¿Qué daño me estoy haciendo? ¿Qué daño le estoy haciendo a mi familia, a esos hijos que digo querer proteger y darle buen ejemplo? Porque justo les estoy enseñando lo que no deben permitir y lo que no es una familia y lo que tampoco es un matrimonio. Conozco cualquier cantidad de padres divorciados que son unos excelentes padres. Porque no tiene absolutamente nada y no estoy promoviendo el divorcio. Ojo, soy pro matrimonio. Pero no tiene nada que ver con que estés con una persona, casado, con familia o divorciado, lo que sea. Con que seas un buen padre o una buena madre. Que seas responsable de tus obligaciones, de tu tiempo con tus hijos. Pasar tiempo de calidad está más que demostrado que es lo que realmente vale la pena, Irene. Y no estar forzando relaciones y situaciones entre dos personas que tarde que temprano se van a terminar y que además resultan más dañinas, son tóxicas, terminan de la greña los dos. Y son un mal ejemplo, ¿no? Además crean un ambiente demasiado tóxico dentro del hogar. Si hay una madre que está todo el tiempo enojada, frustrada, se siente abandonada. Y esto además es una carga cuando le dices a tus hijos esto lo hago por ustedes. No me divorcio de papá para estar con ustedes. Haciendo los responsables también. Es una carga muy pesada de llevar para un hijo que puede actuar de diferentes maneras. Una de ellas es decir, yo le debo todo a mi madre y entonces voy a ser casi su esclavo. O bien, no soporto ya más tampoco esta vida y gente que se aleja. Yo no sé, no conozco la historia de Brian, pero podría ser un poco todo esto independientemente de que él no está haciéndose cargo como efectivamente debería de haberse hecho. A mí me preocupa que le haya pasado algo porque es raro que haya desaparecido de esta manera. Pero bueno... Sí, no es normal. Las obligaciones de los dos ella tampoco se ha preocupado. ¿Puedes escuchar, por favor? Gracias. Así como las relaciones no se dan por casualidad o accidente, es muy importante entender que las relaciones también se tienen que terminar cuando la persona decide que es infeliz. Cuando la persona no se siente ya en el lugar donde debería de estar. Y el mejor ejemplo es salirse de esa zona de confort que es bastante incómoda y elegir una vida de plenitud, felicidad y paz. Claro. Y esto es la mejor manera en que podemos educar a un hijo siendo congruentes y haciéndoles saber que la felicidad no depende de la otra persona y que una familia puede seguir siéndola aunque los papás no estén juntos. E incluso puede seguir siendo padres y ser amigos y criar a sus hijos independientemente de que ya no sean parejas. O sea, el paternaje y el maternaje no necesariamente tienen que ir de la mano obligatoriamente de un matrimonio mal habido o un matrimonio en donde hay soledad acompañada que es la peor y donde hay tanta insatisfacción y esto que se va acumulando que puede llegar a convertirse incluso en desprecio u odio. Claro. Lo cual no es un buen ingrediente dentro de una vida familiar. Claro. Ahora, ¿por qué le negaste y eso es una duda personal, Dolores? ¿Por qué le negaste la posibilidad de estar contigo a Brian y a Guadalupe? ¿Te estorbaban? Te estorbaban. No, no me estorbaban. Lo que pasa es que yo trabajo. ¿No tenías espacio? Bueno, no tanto como no tuviera espacio. ¿No estabas de acuerdo con la relación? Definitivamente. ¿Por qué? Porque desde un principio yo no vi muy bien a la muchacha. ¿Pero por qué? Pues su forma de comportarse. ¿Cómo se comportaba? Muy indecente, muy así, grosera, altanera. Ah, o sea, ¿no se comportaba contigo? No, y trataba muy mal a mi hijo. Trataba muy mal a mi hijo. Entonces yo para evitar problemas dije, no, pues sabes qué, hijito, búscate tú a donde puedas rentar, no sé, y pues decidió irse con su papá y aparte, pues económicamente, pues yo ahora sí que con mi trabajo, pues... Vives al día. Ajá, y pues sí, ayudaba a Brian, Pero pues ya otras dos bocas más. No, pero aparte Brian tiene 28 años, digo, tampoco es que lo tengas que estar ayudando, no es un niño y si él decidió involucrarse con Guadalupe, pues yo creo que también aquí tiene que tener bien claro que hizo su elección y si se convoca, no es su elección, pero además también si se quiere comprometer y hacer responsable de otro niño de seis años que no era de ella, que es de Guadalupe, y además engendrar otro bebé, híjole, es que esa es la parte que yo nunca he entendido. no tenemos resuelto el patrimonio, ni siquiera tenemos un trabajo estable, no tenemos un techo donde vivir, estamos apretados y tronándonos los dedos, pero traemos criaturas a este mundo, más y más y más, o sea, las posibilidades para estas criaturas se reducen y para nosotros, pues por supuesto que también, ¿no? Ahora, ¿qué crees que haya pasado para que Brian no haya comunicado, no se haya comunicado con Guadalupe? O sea, nadie se puede perder de la noche a la mañana, así como así, este, y mucho menos sabiendo que tienes una mujer embarazada, tú te has comunicado con tu hijo, quiero que mi nuera sea mi mujer, está fuerte, sí está fuerte, dije. Rocío, yo nunca la había escuchado, es una muchacha que necesita mucho cariño, mucho amor, o sea, ha sufrido mucho, conmigo está muy bien, ella conmigo tiene lo que con nadie ha tenido. ¿Y por qué no otra mujer y por qué Guadalupe? O sea, yo no digo que, digo, si estás joven, si tienes derecho a hacer tu vida, sí, 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 a todo, pero, ¿por qué con la ex mujer de tu hijo? O sea, ¿por qué Guadalupe? ¿Por qué no otra persona? ¿Por qué no tienes crúpulos? Porque está bonita, porque está bonita, es una jovencita. No, hay bonitas, hay muchísimas, y vaya que las generaciones ahorita están, Dios mío, que no sabes quién está más guapa que cuál, ¿por qué Guadalupe? O sea, no te da así como, no sé. No sé, claro, pero el éxito se olvidó de ella, o sea, remordimiento, a ver. Me la dejó en charola de plata, Rocío, o sea, yo no puedo ni concebir, ¿a poco no piensas tú, por ejemplo, estoy con una mujer que ya estuvo embarazada de mi hijo. Estaba esperando a mi nieto y ahora resulta que como, me la quedé, como dicen por ahí, voy a esperar a mi hijo. ¿Eh? Voy a esperar a mi hijo. ¿Vas a esperar a mi hijo? ¿Qué tiene que ver eso con lo que te pregunté? Voy a esperar a un hijo de Guadalupe. Voy a esperar a un hijo de Guadalupe. ¿Vas a ser papá? Sí, ¿cómo? Quiero ser papá con ella. ¿Ya está embarazada? No, no está embarazada. Ay, bendito sea el cielo. No, no está embarazada, pero... Oye, tienes una hija de 30 años. Es una jovencita de 24 años. Tienes una hija de 30 años. Sí, claro. Y tienes un hijo de 28. Y a tu edad vas a tener otro hijo. Sí, claro, yo volví a nacer con ella, Rocío. No, pero no naciste, o sea, tienes 51. me volvió a dar vida. Espérame tantito. O sea, no eres un fetito ni recién nacido, no. O sea, eres un hombre de 51 años. Y perdón, yo soy hija de papás grandes. No se vale. Irene, no, por favor. Imagínate tú, o sea, ¿cuál es la expectativa que puede tener ese ser humano? Vamos a suponer que se embarazan ahorita. Va a ser papá a los 52. Dios mío, te pasó la Green Marvel. O sea, te va a rechinar todo. O sea, si uno ya se cansa, como que, ni modo que tenga la misma energía para andar atrás de ese bebé. O sea, qué cruel me parece una cosa así. ¿No? ¿Y la verdad? Yo te lo estoy muy bien para poderlo creer. Versus egoísta. Sí, este fenómeno del renacer con alguien joven genera demasiadas fantasías. Porque efectivamente traer un hijo al mundo hoy en día es muy complicado. Y más siendo un papá ya con tantos años que le llevarías a tu hijo, poco tiempo podrías realmente dedicarte a él. Y por otro lado, en la condición y en la circunstancia de ella ser la expareja de tu hijo, me parece que todo está muy empapado de una situación de mucha confusión y en la que, por otro lado, como dices que Guadalupe ha sufrido tanto y que ella está tan vulnerable, yo no sé qué tan consciente ella esté realmente de esta decisión que tomaría si es que acepta tener un hijo contigo y acepta hacer una vida contigo. Tampoco lo hemos hablado con ella. Ella dice no estar enamorada a pesar de eso. Pero me corresponde. Ella me corresponde. Pero ella dijo que no te ama. Dijo que igual en una de esas... Eso no es corresponder. Y eso no es corresponder. Y por otro lado, entonces, ¿cuál sería la razón por la que Guadalupe ha sido una mujer tan joven, tan bonita, todo esto, se quedaría contigo si no te ama y sería bastante, digamos, fácil que ella encontrara a alguien de quien sí se enamore y decidiera entonces emprender el vuelo y dejarte a ti, pues ahora sí que, como dicen por allí, chiflando la loma. Sí es un acto de bastante egoísmo hoy en día, como está el mundo, tener hijos a los 50 y tantos años cuando no sabes ni tu futuro que te depara. Yo me siento todavía joven. Bueno, qué bueno que te sientas. Qué bueno. Que no podemos usar un hijo para sentirnos jóvenes. Es como, voy a demostrar que sigo siendo joven teniendo un hijo a los 50 y tantos años. Son cosas distintas. Tú puedes ser joven haciendo ejercicio, puedes sentirte joven haciendo, a lo mejor, dando voluntariado para niños que no tienen papás, haciendo la de abuelito de algunos que a lo mejor necesitan tiempo para que les lean, ir a los lugares en donde hay niños que no tienen familia, etcétera. Yo creo que sí tenemos que entender que los hijos no son mascotas, no son plantas, no son muñecos de peluche para que nos sintamos, sino son vidas que vienen a que nosotros nos hagamos responsables y seremos responsables de ellos hasta no solo su mayoría de edad, sino hasta nuestra muerte de alguna forma. Así es. Sí, esta idea de un hijo para sentirme joven, un hijo para sentirme feliz, creo que es un mal inicio o una mala razón para traer a alguien al mundo. Yo también creo. Oye, Dolores, y te pregunté, ¿qué onda con Brian? ¿Se ha comunicado contigo, tú con él, qué relación llevas con él, te llevas bien, te llevas mal? Sí me llevo bien con él, pero él no se ha comunicado conmigo. Tengo entendido que se ha comunicado con él. Por medio de mi hija, Viviana, ella me ha comentado. O sea, ¿se ha comunicado contigo? ¿Se sigue comunicando contigo? Con él sí se ha comunicado. No, pero a ver, espérame tantito, tantito, por favor. Un pequeño paréntesis. Contigo se sigue comunicando. Se comunicaba. Ya no. Un tiempo para allá, acá no. Pero por eso te digo, Rocío, ¿por qué con ella no se comunicó si con ella estaba muy bien? No lo sé. Te pregunto, ahorita se lo voy a preguntar, te pregunto, ¿él está enterado de que tú eres la nueva pareja de su ex mujer? No, no está enterado. ¿Está enterado de que ya no está esperando un hijo? No, ¿por qué? Qué cruel. Precisamente lo que yo también digo, yo me he hecho cargo de todo esto. A que me ayudes a que mi hijo, mis hijos, pues tengan algo de él, ¿no? O sea, la casa donde tiene esta mujer. Si tú ya tienes Porque a mí no se me hace justo que esta mujer esté en la casa que les corresponda. Por favor, son cosas totalmente diferentes. Ella ya está en su casa. Vamos a poner en orden las cosas. Hablando de cuestiones materiales, Mario, los señores estuvieron casados durante 27 años. Ambos solicitaron el divorcio, se divorciaron, le subieron de acuerdo, cada quien obtuvo lo que le corresponde en cuestión económica. Yo le dejé su casa. Lo que corresponde. Yo le dejé su por lo menos. Como superhéroe, no. Pero ¿por qué no apoyaste a su hijo? Una sociedad se disuelve, cada quien se queda con la parte que le corresponde. Nadie le hizo favor a nadie y nada hay que cantar que por mí estás como estás y yo le dejé una casa y yo le dejé... No. ¿Por qué no apoyó a su hijo? ¿Eh? ¿Por qué no apoyó a su hijo? ¿Por qué no lo apoyaste? Yo lo apoyé, yo le dije que no se fuera, Rocío. Yo le dije mil veces que no se fuera. ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué se fue? ¿Te quedas con su mujer? Por favor, Eric, no estás como que en posición de estar hablando porque hay como muchas Fueron las circunstancias, Rocío. Fueron las circunstancias. Ahora, según esto, Dolores, lo que le interesa es... O sea, ella cree que se está poniendo en riesgo el patrimonio de sus hijos. Sin embargo, yo creo que aquí hay que aclararle a Dolores, Mario, que ese patrimonio de sus hijos pues le corresponde dejarlo a ambos padres, ¿cierto? Y que pues cada papá sabe si le van a dejar o no le van a dejar algo. Sí, al final somos seres independientes y cada quien tendrá que hacer su propio patrimonio. El patrimonio de los padres, ellos podrán decidir en el futuro si lo venden o se lo dan a quien quieran. O se lo comen. No es una obligación dejarle a los hijos pues los bienes, ¿no? Sucede, bueno, cuando lo hacen por una situación de crecimiento familiar, etcétera. Pero no porque el señor tenga una casa o bien la señora tenga una casa, tiene que ser necesariamente de los hijos. Entonces, si alguno de los dos decide dejárselo a una tercera persona o a sus hijos, es la libre voluntad de cada quien. Claro. Ahora, Guadalupe, ¿qué quiere? ¿Por qué tan desesperada? Porque suena así. ¿O por qué tan conformista? Que también suena así. Pues, ve, no lo quiero. La verdad, no estoy enamorada, pero, pues, igual con el tiempo. ¿Estaría enamorada de Brian? A ver, adelante, por favor, producción con Guadalupe. Yo estoy muy agradecida con Erick. Él me da la seguridad que yo necesito. Brian me abandonó. Él sabía todo lo que yo había pasado y qué quería que yo hiciera. Yo no pienso dejar a Erick. Es cierto que no lo amo, pero con el tiempo lo puedo hacer. A mí no me importa lo que la gente piense. Yo solamente voy a ver por mí y por mi hijo. Bienvenida a Guadalupe. ¿Qué me respeto? No estamos para juzgarte. No queremos ni criticarte, mucho menos que te sientas, fan. Simplemente sí entender lo que hasta ahorita para muchos es incomprensible. ¿Estuviste enamorada de Brian, sí o no? Sí. Según. ¿Por qué Brian desapareció de la noche a la mañana? Y además, ¿por qué la desesperación? ¿De qué tienes miedo? ¿De qué estás huyendo? ¿O de quién te quieres agarrar? ¿De quién te quieres aferrar para no estar sola? Porque tú misma has dicho, no estoy enamorada de Erick. ¿Y por qué entonces estás con él? Y además, a sabiendas que es el papá del hombre de quien sí estuviste enamorada. ¿Me lo cuentas después del consejo? Sé que tú tuviste una infancia muy complicada. Sé que fue muy triste. Tu mamá te abandonó a los ocho años de edad con una amiga de ella, amiga que abusó de Guadalupe. Y, obviamente, Guadalupe después, cuando pudo, huyó de la casa con el papá de quien es, o era, su primer hijo, quien también falleció porque andaba delinquiendo y demás en malos pasos y lo asesinaron. Después, vuelves a quedar sola. Hay demasiados abandonos, pero realmente, yo creo que aquí, Guadalupe, tienes que tener bien claro que no todo en la vida va a ser igual de malo como te ha ido, pero que también tú tienes que tomar decisiones diferentes. Y la única responsable de romper ciclos para que no se vuelvan a repetir, eres tú. Así que para eso estamos aquí, queremos entenderte, queremos escucharte y, por supuesto, pues queremos aprender y apoyar, ¿verdad? Porque también se trata de eso. Quiero que mi nuera sea mi mujer. Es lo que ha dicho Eric de ti, Guadalupe. A los ocho años fuiste abandonada por tu mamá. Sí. Con una amiga de ella. La amiga de ella te maltrató, abusó de ti, te puso a trabajar y después huiste con el papá de tu hijo de seis años y a él lo asesinaron. ¿Hace cuánto tiempo? Hace cinco años. Al año de que nació el bebé. ¿Con quién te quedaste en ese momento? Sola. Prácticamente yo sola, yo trabajaba, siempre he trabajado desde que estaba muy chica. Me quedé sola y yo fui a conociendo a Brian en el lugar donde yo trabajaba. Yo trabajaba en una tienda y lo frecuentaba en ese lugar. Te enamoraste de él. Sí. Estabas también enamorada del padre de tu hijo. Sí, pero ya no estaba conmigo, yo estaba pasando por un momento muy fuerte con un bebé de un año, viuda, sin trabajo. Pero te enamoraste de Brian y me enamoré. Me enamoré a Brian. Brian fue una persona que en su momento me escuchó, supo comprenderme, nos hicimos muy buenos amigos y se fueron a dar las cosas poco a poco. ¿Lo amas? Sí le pagaste. Sí. ¿Todavía lo amas? Sí, todavía siento algo. ¿Y por qué? Entonces, por favor, necesito escuchar a Guadalupe. ¿Por qué si amas a una persona, aceptas iniciar una relación con otra que además Guadalupe es el papá de ese hombre al que amas? ¿Estás desesperada? Sí, Rosy, yo vi a Brian cuando se fue, me dejó en su casa. Lo sé. Entonces, yo no tenía a dónde irme y yo prácticamente nada más dependía ya de Eric. y entonces, pues, ¿cómo me iba a ir? ¿A dónde iba a ir con mi hijo si está muy pequeño? A donde sea, Guadalupe, menos quedarte con una persona a la que no amas. Una, dos, ¿a dónde ibas a ir? Bueno, si yo hubiera sido pariente tuyo, pariente de tu marido, oye, yo pues te resguardo, ¿no? Y te acojo, te doy todas las facilidades para que tú estés ese tiempo mientras tu esposo aparece. pero no tomo ese tipo de decisiones. Yo te pregunto, esa decisión que tomaste de estar ahora en, pues es que pareja, no son pareja, bueno, sí, no, con Eric, fue llevada por la desesperación, te presionó, te condicionó, tú te sientes obligada de una especie de intercambio, ah, bueno, pues yo voy a tener techo, comida, mi hijo va a estar seguro y entonces yo a cambio voy a darle sexo. Exacto, mira, yo siempre he sido muy agradecida. ¿Así te sientes? Yo siempre he sido muy agradecida, entonces para que él no lo tomara mal, pues él me lo pidió y yo accedí. ¿Quién te pidió qué? Eric. ¿Qué te pidió? Yo no lo obligué a nada. Yo no lo obligué a nada. Que tuviera relaciones con él. Ajá, y tú le dijiste, va. No me negué, no me negué, nunca me negué por agradecimiento, porque yo no sé si, no, yo no sé si yo le decía que no. Ella me quiere también. Pues yo me iba a quedar sin donde vivir, yo estaba esperando a Brian ahí porque él me dejó ahí, él se fue y me dejó con su papá. ¿Y si regresara Brian? No sé cómo serían las cosas, porque yo ya cometí un error. ¿Cuál fue tu error? Meterme con su papá. Pero tú ya eres la mujer de la casa. ¿A quien no amas? Exacto. ¿Te siente la mujer de la casa? No, no, en ningún momento. Yo simplemente estoy ahí apoyando y sin recibir, sin pedir y sin quitar nada a cambio, ¿no? Al final de cuentas yo no me excluyo en sus negocios. si estás dando mucho a cambio. En sus negocios yo no me excluyo para nada. Créeme, mira, hay de valores a valores, Guadalupe, y yo por nada de este mundo, por nada dejarían que pisotearan mi dignidad, mi honorabilidad, mis principios, mis valores, quién soy a cambio de un techo. Perdón. O sea, primero busco un albergue, nosotros te podemos dar ayuda, agoto todas las posibilidades, pero ¿cómo es que me voy a denigrar como mujer, como persona, como ser humano, más aún sabiendo que las he pasado muy complicadas? O sea, no. Espérame, me merezco algo bueno en la vida y tiene que venir algo bueno, pero lo tengo que saber esperar. Pero creo que Guadalupe no cree que sea capaz de tener algo bueno en la vida porque has vivido demasiadas pérdidas y el último golpe que te dio la vida fue el abandono de Brian. Traes una huella de abandono muy profunda que no has podido superar y como, digamos, tiro de gracia, Brian se va y no regresa y no se comunica contigo y te deja embarazada y entonces después tienes una pérdida de tu hijo. Entonces, tú no has procesado todo esto, Guadalupe, todas estas pérdidas que te hacen ser una mujer o sentirte una mujer tan vulnerable. tienes demasiado dolor interno y sientes que no puedes, que no mereces. Creo que hay que trabajar muchísimo con Guadalupe en un trabajo psicoterapéutico en el que tú te devuelvas tu propio valor. Puedo entender desde dónde has tomado quizá estas decisiones porque tú misma las ves como un error. Creo que en este caso tu suegro vive su fantasía de que tú eres su novia, su pareja, su amor, cuando en realidad tú estás haciendo esto por sobrevivencia. Es un acto desesperado de sobrevivencia porque no tienes las herramientas emocionales o crees no tenerlas para poder sobrevivir a todo esto y a dónde te vas a ir con tu hijo. Entonces, sí es una situación muy complicada para Guadalupe y yo creo que tú la estás agravando, la verdad, Erika. No estás siendo generoso al momento de invitarla a tener sexo contigo cuando la ves en un estado tan grande. No, no se dio. ¿Puedes escuchar? No se dio. Por favor, te agradezco. De alguna manera tú estás utilizando su vulnerabilidad para tener sexo con ella porque sabes que ella si no accede ella piensa que se va a ir. Tú en ningún momento le dijiste oye, yo aquí te respeto, tú quédate y en otro momento eventualmente ver si se daba la situación de la relación una vez que hubiera realmente terminado o cerrado el ciclo con tu hijo. O sea, ella sufre por tu hijo, sufre por su hijo perdido. O sea, no nos hemos dado cuenta del nivel de dolor y del nivel de duelo que ella está viviendo y que no ha podido superar. ¡Duelos! ¡Muchos duelos! Desde la mamá que la dejó. Claro. Luego, el maltrato de la tía o del amigo, ¿no? Luego, la pareja que mataron. Luego, otra vez a la calle, luego Brian, luego, Dios mío, o sea, no podemos ser ese tipo de ser humano en que vamos a estar, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, a ver quién necesita, a ver dónde le aprieta la tuerca, voy a sacar ventaja de ahí. No se vale, Mario. O sea, si realmente voy a decir, a ver, ¿te puedo echar la mano? Te la voy a echar desinteresadamente. Si no, en verdad, por caridad, no lo hagan. No debemos aprovecharnos de la vulnerabilidad ni de la situación débil de otra persona. no para sacar ventaja ni de ninguna forma posible hablando negativamente hablando. Si realmente queremos ayudar, pues bueno, primero pensemos y estructuremos en qué se basa nuestra ayuda. Si podemos hacerlo. Y ojo, yo no soy de las que da lo que le sobra, sino lo que me gustaría para mí. Eso es lo que yo hago normalmente, ¿no? Pero yo no ando buscando, a ver, le voy a dar para ver qué saco, para ver qué me da a cambio, porque seguramente pues ahí ya va a tener un compromiso, entonces va a sentir como que comprometido. No. Para mí, Eric tiene un pie dentro de la cárcel. ¿Cómo? Porque el que pida favores sexuales a cambio de cualquiera de estas situaciones que se mencionó. Pues lo dijo, así lo dijo Guadalupe y por favor no interrumpas a Mario. Aprovechándose de justo esto, este delito se encuadra cuando se aprovecha de la extrema miseria o de el error o de la capacidad de no saber es cuando viene el abuso sexual. Ok. Entonces, como ella no tiene la capacidad de decir, puesto que está en uno de los supuestos en donde sí caería, se comete el abuso sexual, que son de 6 a 12 años de prisión. Entonces, se aprovecha de su posición y de su capacidad económica en contra de alguien pidiendo un favor sexual. Entonces, claro que es muy romántico escuchar que yo ya lo de, yo la ayudé, pero a cambio del sexo. Y es así como se encuadra el abuso sexual. Y mira, tú dices que no, pero justo es lo que dijo Guadalupe. Él me lo pidió, yo accedí a cambio de techo. ¿Cierto o no es cierto? Lo volvió a decir. Entonces, Eric, sinceramente, yo no creo que tengas necesidad de estar viviendo este tipo de cosas. Sí, claro que no. El amor no se compra. El sexo lo puedes comprar, pero no con todas las personas. Yo no creo que te esté dando la vida que tú dices que te dio, puesto que te lo está dando a la fuerza y lo que se da a la fuerza... Es que ya me corresponde, Rocío. O sea, yo no... Que no... A ver, otra vez. ¿Tienes problemas auriculares? No, claro que no. Ok. Digo, auditivos, perdón. ¿Tienes problemas auditivos? Otra vez. ¿Estás enamorada de Eric? No. ¿Estás prácticamente agradecida con Eric y por eso sostienes relaciones sexuales con Eric? Muchísimo. ¿Tienes algún interés de tener un hijo con Eric? No. Por voluntad propia. Ay, hasta te cambió la cara. ¿Por qué? Él dice que sí. Mi hija se feó mucho. No, perdí a su papi. Ha perdido a su hermanito, ha pasado por muchas altibajos como para yo traer otro bebé. Ahorita yo me enfoco en mi niño. Yo quiero sacarlo de adelante, ofrecerle algo mejor. Y su hijo me metí a trabajar. No tiene mucho, tres semanas con él. ¿Te ofreció trabajo? Para yo estoy contando para poderme salir a rentar e independizarme, yo... O sea, que no tienes planes de hacer vida en pareja con Eric. No. Todavía no. ¿Se lo has dicho? No, no lo habíamos platicado. Bueno, te estás enterando. Estoy enterando. Más claro que el agua. O sea, y yo no veo por qué tenga que estar repitiendo Guadalupe. Yo no iba a echar a la calle o sea, viendo todo lo que le pasó. O sea, yo lo que traté al principio era de apoyarla, de que se viera... Sí, pero no a cambio de eso. O sea, no, Eric, es que ese tipo de ayudas mejor no las des. Pero es que nunca fue mi intención que recibiera algo a cambio. No es cierto. Siempre ha sido así. ¿Por qué tanto tiempo viviste conmigo? Diez años bien y después... Ajá. ¿Quién aguanta 27 años viviendo así? O sea, porque estabas cómoda, estabas cómoda, te tenías todo. Eric, pregunto, si tú le diste empleo como asistente a Guadalupe en la agencia que es tuya, si ella se va, se independiza, ¿tú seguirías dándole el empleo? Yo creo que sí. Yo creo, o sea, que no se lo darías. Ya está condicionando el que puede estar con él, lo voy a pensar, si tú te vas, no, pues hay mucha gente que lo necesita. Que por cierto, tu hija Viridiana la corriste. Trabajaba contigo. Sí. ¿Desde hace siete años la corriste? No, apenas, apenas la corrí. Digo, desde hace siete años trabajaba contigo y apenas la corriste hace 15 días. Exacto. Aquí Viridiana preguntó, este, digo, perdón, Viviana preguntó, yo tengo derecho, aunque sea mi papá, de recibir un finiquito, una liquidación, porque mi papá me corrió de ese lugar injustificadamente y la respuesta es sí. Vamos a pasar a Viviana para que se lo diga pues Mario Herrera. Todo, 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 todo. Todos paguen esta vida. Todo. El que riendo la hace, llorando la paga. Bienvenida, Viviana. Mira, ahí tienes, si quieres, una rampita para que te apoyes. Bienvenida. 30 años. 30. ¿Te ves enojada? Estoy enojada y estoy triste. Estoy decepcionada. ¿Qué pesa más? ¿Las dos cosas? Creo que la decepción. ¿De quién estás decepcionada? De mi papá. ¿Por qué? Yo entré a trabajar con él hace siete años. Estamos, muchas veces. De nada. En una agencia de viajes. Yo me dedico a hacer las cotizaciones, yo me dedico a realizar todo este tipo de situaciones con los clientes, generar los viajes, dar toda la información. Wow. Siempre nuestro trabajo no es fácil porque es una labor de convencimiento hacia la gente, ¿no? Cotizar, los viajes. Y de mucha experiencia, Viviana. No cualquiera hace ese. La facilidad de palabra, ¿no? Tener la facilidad de palabra y el convencimiento. Claro. Hemos tenido muchas ventas, pero a raíz de que mi papá ingresa a Guadalupe y la toma como su asistente, ellas empiezan a bajar mucho las ventas, empiezan a dar malos precios y yo se lo dije a mi papá, ella no está capacitada. a dar malos precios? Guadalupe. Ah, porque no está capacitada. Así es, yo le dije no está capacitada para poder, es que ese era no era mi trabajo porque yo tengo mi trabajo que yo tengo que estar dándole los costos a los clientes, yo ya estoy capacitada y por algo siete años, siete años de mi experiencia que me reemplazan. Claro. Entonces, respaldan. Ingresa directamente Guadalupe y empiezan a bajar mucho los costos, los precios, los clientes, dejan de haber viajes. ¿Y ocupó tu puesto? Así es. Guau. Así es. O sea, te reemplazaron por una persona que no tiene experiencia y no estoy hablando de Guadalupe en particular, quien sea. Y, o sea, la situación es bastante injusta, Mario. Ahora, siete años trabajando con tu papá. Así es. ¿Te liquidó? No. ¿Por qué no? Mi papá se enoja conmigo porque yo le estoy diciendo que Guadalupe pues realmente no es eficiente. Y él se enoja y me dice es que tú no hables tonterías. Ella, ella sabe trabajar, ella sabe tener los clientes. Sí, sabe trabajar, pero no en eso. Le cae mal. Ahora, yo realmente nunca pensé que tuvieran una relación. ¿Te estás enterando? Sí. Yo me enteré. No. Yo me enteré que ellos tenían una relación. ¿Cómo? Cuando mi papá me corre, hace 15 días yo regreso por mis cosas. Yo tenía las llaves directamente del despacho. Empiezo a escuchar ruidos en la oficina y dije, ¿qué pasa? O sea, ¿realmente qué está sucediendo? Abro la puerta y está con esta... Respetame. Está con esta... No te expreses así, Viviana. Por favor. ¿Por qué hablas así? Por favor. Tú cállate. A ver. A ver, Erick. Erick, yo te voy a decir algo. Esas reacciones son un tanto cuanto normales. Son impactos muy fuertes, Irene, y lo vamos a hablar después del consejo. Para una hija y para quien sea que vea a una persona, o sea, quien sea que entra a un lugar y vea a alguien teniendo intimidad con otra persona, pues es fuerte. Imagínate como hija ver a tu papá y además que la mujer es la mujer que fue de tu hermano y que estuvo embarazada de tu hermano. O sea, no es cualquier cosa y yo creo que ahí sí los dos se extralimitaron de sus pasiones y demás. No, es que ya no tenían nada que hacer de ahí. Usted no... Ya no tenían nada que hacer de ahí. ¿Cómo ha tratado a mi hijo? ¿Cómo le han dicho a mi hijo, señora? ¿Cómo lo ha tratado? ¿Por qué no le he dicho a mi hijo? ¿Por qué no me querías cuando fuiste abajo desnuda? No tengas nada que hacer ahí. Es que no tenías nada que hacer ahí. Tú ya no tenías nada que hacer ahí. Tú no tenías por qué estar con ella. No tenías nada que hacer ahí. Es la esposa de tu hijo. Es la esposa de tu hijo. Eric, Eric, ella no tenía que hacer ahí por... Era su lugar de trabajo. No podía haber hablado, Lucío. Sabes que ocupan mis cosas. Y aunque sea tu negocio y como lo quieras ver, yo te pregunto, ¿qué valores le estás transmitiendo a un pequeño de seis años de edad? Te pregunto, ¿él está enterado de que tú eres la nueva pareja de su ex mujer? No, no está enterado. ¿Está enterado de que ya no está esperando un hijo? Tampoco. Qué cruel. Precisamente lo que yo también digo. Sí, Rocio, yo por eso vengo a que me ayudes. A que me ayudes a que... Ay, Dios. Quiero que mi nuera sea mi mujer, pero pues la nuera no quiere ser su mujer. La nuera tiene otros planes y es independizarse. Por eso quiere trabajar para ahorrar, rentar y poder irse. Se siente presionada, por eso es que ha sostenido relaciones sexuales con Eric, pedidas por Eric. O sea, no son relaciones que se hayan dado, sino a petición de Eric. Y aquí, ya lo dijo Mario, se está configurando un delito. Ahora, yo no sé si hay delito, no, el hecho de que Eric sea dueño de la agencia de viajes y sea el mismo lugar donde fue sorprendido por Viviana teniendo o sosteniendo relaciones sexuales con Guadalupe. Agrava, claro, que cuando el patrón obliga a uno de los empleados por esta posición de subordinación a tener relaciones sexuales a cambio de cualquier cosa, entre ellas, pues, una situación económica o un techo aprovechándose de una miseria o una notable inexperiencia que ya escuchamos que no tiene la experiencia, a cambio de tener un sueldo, se configura perfectamente el abuso sexual en un grado mayor, un grado grave, puesto que no es el cambio de, sino también con esta posición de jefe. ¿Y ahora? Pues, todos los mensajes mal dados, ¿no? O sea, imagínate, o sea, el bebé, ¿qué ejemplo está recibiendo? ¿Qué información está recibiendo? Pero además, qué confusión. Erick antes era el equivalente a mi abuelo, papá de quien yo vi como figura paterna que era la pareja de mi mamá y ahora resulta que, pues, ya no sé ni qué es. ¿Qué será? ¿Mi abuela? ¿Pareja de mi mamá? Eh, ¿mi papá? ¿Qué es? Desgraciado. A los seis años creemos que los niños no se dan cuenta, que no se acuerdan, pero es una falsedad. O sea, los niños a los seis años captan perfectamente todo lo que sucede a su alrededor desde antes. Ellos pueden percibir toda esta confusión y todo este dolor de su propia mamá y evidentemente esto para él es no solo confuso, sino doloroso. Porque me imagino que él tenía una relación con Brian. Entonces, de repente, Brian desaparece, una pérdida más también para el niño y aparece primero el rescatador que después se vuelve el novio de su mamá porque yo no sé si ustedes tienen relaciones sexuales dentro de la oficina, lo cual, pues sí, es inapropiado porque además tú eres el jefe, eres el dueño. Deberías de tener, de darle ejemplo a esto de tus empleados, salvo que fuera un lugar swingero, no sé, pero creo que no es, se trata de otra cosa. Y el tema aquí es que no solamente es un mal ejemplo para el niño el que ustedes sean una pareja, sino si estos comportamientos sexuales, eróticos, se dan frente al niño, bueno, por supuesto, son bastante perturbadores. Si Viviana se perturba a sus 30 años, evidentemente, es una situación, pues es desagradable, salvo que tú propositivamente vayas y quieras verlo, pero pues nadie se imagina que entrando a una oficina vas a encontrarte esto y creo que el impacto es mayor viendo a tu propio papá, pero además viéndolo con la pareja de tu hermano. Es, es por supuesto algo que es impactante y que debe ser doloroso. Ahora, tú quieres ser liquidada. Sí, obviamente, porque pues tienes todo el derecho. Soy su hija, pero también soy su empleada, soy su trabajadora. Bueno, fuiste. Bueno, fui. Y realmente yo también tengo mi vida, tengo mi matrimonio, tengo mis hijos y yo apoyo a mi mamá porque él no le da ya absolutamente nada. Yo no prefiré dárselo a ella. ¿Por qué? ¿No te da, no te, no te da pensión? Nada, nada. ¿Por qué? ¿Desde hace cuánto se divorciaron? Tres años. ¿Pero fue el acuerdo así? No le daban nada, no le daban nada. Pues, no, o sea, no me daban de por sí cuando ya... Pero a ver, señores, por favor, o sea, es importante esa parte, yo no sé bajo qué condiciones se divorciaron, yo sé que te llegó a una casa, pero pues no te hizo ningún favor, simplemente se repartieron los bienes, pero Erick está obligado, estás obligado a pasar manutención para tu ex esposa por el periodo que estuviste casado con ella, ¿cierto? Correcto. No, no me dabas nada. Sí, aquí, bueno, no solo eso, escucha, por favor, sino que en el momento en que se liquidan los bienes, pues ahí se establece cuánto tiempo será una pensión. Hay veces que mañosamente, como al parecer es este perfil, pues tratan de cubrirlo con una casa, pero de cualquier manera la pensión se tiene que dar, es decir, una persona que exentó su patrimonio a cambio de que otra lo creciera trabajando tiene derecho a rezar sí. Le corresponde, claro. Entonces, claro que desde ese punto de vista tendría que darle todavía la pensión, escuchamos ahorita tácitamente que le daba un sueldo a su hija para que de ahí le diera a la mamá, entonces sí reconoce que hay una pensión, pero bueno, en el momento en el que la despide también es omisa dando ese dinero. Entonces aquí trata de disfrazar todos los conceptos, ¿no? Si es pensión alimenticia se tiene que dar, si es sueldo, es sueldo. Entonces disfrazarlo de esta forma, pues nada más lo mete en problemas. Claro, y yo creo que aquí... Ella recibía su sueldo, pero nunca era... o sea, así como que le das a tu mamá. Ella me lo daba... Pero me lo pedía. Ella me lo daba por su voluntad. Pero me lo pedía. Entonces aquí a 27 años que estuvieron casados, bueno, vamos a quitarle a esos tres, 24 años tendrá que dar pensión alimenticia. Y tú, Viviana, mi consejo, aunque sea tu papá, con todo respeto y con todo el amor, también era tu trabajo y lo hacías bastante bien y aportaste mucho de tu conocimiento, de tu experiencia, de todo lo que sabes hacer esa agencia y pues así como él no tuvo el más mínimo empacho en echarte a la calle, pues entonces tú no te tientes el corazón para demandar lo que es tuyo, que te liquide tus siete añitos y seguramente con la capacidad que tienes y con la experiencia que tienes y con la edad que tienes, ay, al rato vas a tener chamba y pues digo, pon la tuya, pon tu agencia. Con lo que me dé, con lo que me dé directamente que me corresponde. Por supuesto. Yo voy a poner porque yo soy suficiente mujer para poder salir adelante y capaz para sacar también adelante a mi hijo. Por supuesto. Yo nada más pido por favor que me pague lo que él me debe y si no lo voy a demandar, voy a meter de mano porque no es justo que me haya escurrido. Claro, y la vas a tener que liquidar conforme a la ley y de acuerdo con lo que le corresponde. Ahora, ¿tú qué sabes de Brian? Yo lo último que supe es que él perdió el teléfono, se lo robaron. ¿Pero hace cuánto te comunicaste con él? Hace tres días yo estuve directamente en contacto buscando, o sea, moviendo cielo, mar y tierra para poderlo localizar. ¿Sigue en Cancún? Sí, ya no está en Cancún porque le marqué. ¿Me permites? ¿Regresó cuándo? Hace tres días. Le marqué directamente a la empresa donde él trabaja de fibra óptica. Ok. Lo localicé y le dije, Mira, mejor Viviana supo dónde localizarlo. Sí, porque es que yo estoy casi en todo, o sea, yo tengo los negocios, yo sé todo. Y yo le dije, ¿sabes qué, Brian? Pasa esto. ¿Tienes dinero? Me dijo que no, te voy a depositar cinco mil pesos, consígueme un número de tarjeta donde te pueda depositar y vente para acá. Papá acaba de hacer esto y lo encontré. ¿Ya sabe lo de tu papá con Guadalupe? yo se lo dije. ¿Sabe que Guadalupe cuando perdió al bebé? No. ¿Por qué no le avisaste cuando perdió al bebé? Eso no me corresponde a mí. Eso no me corresponde ahorita decirte. ¿Por qué no le avisaste? Te tengo una noticia. No está de chismosa. ¿Por qué le hubiera avisado cuando perdió al bebé? No. Es algo que tú debiste esperar que se solucionara para empezar a pensar siquiera cortejar. Si es que se tiene que pensar. Es que, ¿quién en su sano juicio pensaría cortejar a... Es que yo no lo pensaba cortejarla, Rocío? Yo no pensaba cortejarla. Noticia. ¿Por qué quedaron? Noticia. Brian ha escuchado todo y aquí está. Adelante con él, por favor. Dios mío. Bienvenido. Nada más un favorito. No golpes, no groserías, no violencia. Por favor, Brian. Bienvenido. Gracias, Nati. Déjalo. Déjalo en paz. No te metas con él. No te metas con él. Pero tú no sabes lo que yo pasé. Te puedes sentar en el extremo, por favor. ¿Te puedes sentar en el extremo, por favor, Erick? Ay, Dios mío. Ya no sabes lo que yo pasé. ¿Por qué me hiciste eso? Por favor. ¿Y luego con mi papá? ¿Te puedes sentar aquí? ¿Qué te dije yo? Que era para mejorar... ¿Eh? Me iba a ir a trabajar porque me ofrecieron en el extremo, ¿Sí? ¿En un año? ¿La abandonaste? ¿Te alargaste? No, yo no la abandoné porque yo te llamaba a ti y tú me decías que no, que ya no estabas. Brian, Brian, Brian. Yo te estaba esperando. Ay, Dios mío. A ver, Brian, te acabas de enterar de todo, pero ¿qué pasó contigo? Porque hoy por hoy se desaparecen quienes quieren desaparecerse o quienes obligan a desaparecer contra su voluntad. Y tú no estabas contra tu voluntad. ¿Por qué no te comunicaste con Guadalupe? Guadalupe estaba embarazada. ¿Sabe lo que pasó con ese bebé? No. Guadalupe tuvo un accidente. ¿Le quieres contar? Perdió al bebé. A los cinco meses de gestación. Tuvo un accidente. Se cayó. Fue a dar al hospital. Gracias a Dios, porque de verdad hay que verle el lado bueno de la situación. Pudo haber perdido la vida Guadalupe junto con su hijo. No fue así. Sin embargo, yo te pregunto a ti dónde estabas, Brian. Yo me fui a trabajar. ¿Y el teléfono? ¿No tienes teléfono? Me robaron. De hecho, a mí unos compañeros del trabajo me robaron. ¿Y una llamada telefónica? ¿A poco no te sabes un teléfono de alguien, de tu mamá, por favor, señores, de un compañero de trabajo? Me quedé comunicado, me robaron mi teléfono. ¿Cuánto tiempo? Después de que yo me fui, todavía tuve contacto con mi papá y yo le preguntaba por mi esposa. ¿Cuánto tiempo después? Era para que vinieras O sea, que ya habías perdido al bebé. Más o menos. Y yo le preguntaba... ¿Y por qué no le dijiste a tu hijo lo que había sucedido? ¿Por qué no había sucedido? ¿Por qué no había sucedido? Dice que sí. No, fue un poco después, pero él tenía la obligación de estar pendiente de ella, Rocío. ¿Y tú la obligación como padre de informar a tu hijo lo que está pasando con una mujer que te dejaron encargado? O sea, no aprovecharte de la situación. Estaba buscando o hacerme cargo de ella. No, porque yo te manzaba. Estabas más enfocado en ver cómo ibas a conquistar a Guadalupe. Yo estaba pendiente de ella. Bueno, te tengo una noticia, no la conquistaste, porque además, o sea, ni siquiera conquistarla, ¿no? Porque se conquista en base a paciencia, detalles, amor, comprensión, actos desinteresados, pero no, no así de, ah, ¿quieres un techo? Pues mira, te tienes que mochar y no precisamente con lana, ¿no? Pues, por Dios. No, Rocío, y la verdad es que yo me convengué con él y al inicio me decía que todo bien, todo bien, no pasaba nada. Pasaron los tres meses exactamente desde perdí mi teléfono que me robaron a mí. Ajá. Y él me decía, ya se fue de la casa, se desentendió, se fue de aquí. Te la desapareció. Sí, y yo... ¿Te dijo que se había ido? Sí. Ella estaba ahí. Bueno, sigue ahí. Ahí sigo, yo no tenía teléfono por la situación en la que teníamos, él no me dejó ni un celular, simplemente estaba el de la casa y con el mercado. que me hayas hecho esto. ¿A dónde se va a ir si ni siquiera tiene a dónde ir? Pues sí, yo tengo la culpa, la verdad. ¿No tienes a dónde llevarla? ¿Por qué? Porque yo busqué un mejor patrimonio porque a mí me ofrecieron un trabajo mejor donde yo iba a ganar más cosa que fue mentira, ¿sí? La verdad, y de ahí ya me robaron. ¿Te puse que yo desobligado? Me robaron. ¿Te robaron para qué? Sí, yo no tenía como, yo pasé en la calle, tú no sabes ni lo que yo pasé. Pero yo te robé que fuera, que puedes buscar otro trabajo por aquí, no dejamos. Guadalupe, el lugar ya no existe y eso no te exime de la responsabilidad de haber tomado decisiones de ese nivel como denigrarte, denigrarte a cambio de un techo. Eso no se hace, mujer, por mucha necesidad que tengas, no se hace. O sea, a ti te gusta lo que has sufrido, pues se lo estás transmitiendo a tu hijo. Tu hijo lo está viviendo de otra forma, pero también está viviendo lo mismo. Para traer hijos al mundo se necesita conciencia, no nada más deseo de tener un hijo. No es una planta que requiere de mucho cuidado y amor y mantenimiento y tiempo de parte nuestra. Es un ser humano. ¿cómo quieres o piensas solucionar esto que ha pasado entre ustedes? Que se regrese donde estaba Rocío. Si es que quieres, dije, Brian, en ningún momento dije, Eric. No tiene ni de dónde meterla, Rocío. ¿Qué sentimientos tiene Rocío? Ni siquiera por ver a su hijo enterarse que está bien. Brian. Yo quería decirle, bueno, venía a buscar. ¿Querías o quieres? Quiero. Quiero platicar con ella y que decida si realmente aún todavía siente algo por mí. ¿Cómo? O sea, ¿todavía sientes algo por ella? Realmente yo la quiero. ¿La quieres o la amas? La amo. Pues ella ha dicho que te ama hace apenas unos minutos. ¿O no? Sí. ¿Qué sientes por Brian? ¿Tú sabes lo que yo sentía por ti? ¿Sentías o sientes? Siento por ti. Yo te amo mucho y habíamos quedado en hacer una vida juntos. Teníamos muchos planes. Y luego conmigo más que... A ver. Brian. 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 Vamos a poner orden. Por favor. Señores, señores, ordenemos la cabeza. ¿Ok? Ojo. Es una decisión de dos adultos bajo esas circunstancias. Y yo creo que tenemos que respetar la decisión de dos adultos. Se hayan dado las cosas como se hayan dado las cosas. Brian, si tú realmente estás confesando tu amor por Guadalupe y le estás diciendo si ella está dispuesta a estar conmigo y si ella te ama y ella está dispuesta a estar contigo, empecemos por realmente perdonar. no es perdonar, pero es tarde histórico. No, pero es que porque lo hiciste, es que si va a ser así, aunque se amen, yo creo que mejor no estén juntos porque se van a estar recriminando. Es borrón y cuenta nueva para realmente estar juntos y aprender de esto que sucedió, que no está nada padre, ir a terapia y no buscar ni desquitarse ni violentarse y hacer es complicado y prácticamente imposible para muchos. Sí puede serlo, pero créame que se puede lograr. Prácticamente olvidarse de lo que sucedió con tu papá, que es algo muy fuerte. Sí. Pero eso implica alejarse de tu papá porque les ha mentido y manipulado a los dos. Yo no sé si bajo estas reglas ustedes pueden pensar en regresar juntos. No lo sé. No va a regresar con él. Esa es una decisión de ustedes. No va a regresar con él. ¿Qué decide? Me abandonó. Cállate. ¿Te abandonó? No sé qué decidas. ¿Te abandonó? Yo te ofrezco y venite conmigo y ofrecerte poco o mucho quiero dártelo a todos. A ti y a tu hijo. ¿Sí? Y que olvidemos el pasado. No sé tú qué piensas. Está bien. ¿Quieres regresar con él? Tú no te metas porque tú no sabes nada. Mira, ya no me da en cuenta que es tu papá. Si haciendo esas cosas con una persona ajena a ser familia, imagínate el infierno que vas a vivir. Señora, antes de dar consejos, ¿cómo trataba mi hijo? No, eso no tiene nada que ver en esto. Rocío, aunque no sea hijo de él, ella no tenía el derecho de denigrar a mi hijo o decirle que no era su hijo, que él no tenía por qué mantener una boca que no era de él. Entonces, yo creo que no se vale que también la señora me tratara. No se vale como se está tratando. Señores, 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 miren, una pareja es de dos. Si ellos están tomando una decisión de estar juntos y si se equivocan, yo creo que como madre, y te lo digo como madre que soy, que aprendan ellos mismos los errores o aciertos de sus decisiones. Lo que viste fue muy fuerte y es algo que te va a quedar como dando vueltas en la cabeza mucho tiempo. Viviana, amas a tu hermano. Sí. respétalo. A veces las personas que no somos capaces de tener estos alcances como el de tu papá, como la desesperación de Guadalupe, no podemos imaginar que esto pueda suceder. Pero créemelo, a veces muchas madres dan eso y más por el bien de sus hijos. a veces hay personas demasiado desesperadas y atormentadas que nunca han recibido más que maltrato y dolor, que se sienten acorralados y no ven otra salida, no ven luz, no hay manera y toman decisiones desesperadas. Te invito como hermana, como mujer, como madre que eres, a darle el beneficio y la duda a tu hermano, darle la oportunidad de que sea él quien descubra si está tomando decisiones acertadas o no y que ustedes, mientras tanto, madre e hija, no le quiten la protección a Brian. O sea, no tienen por qué decir a no, si te vas con ella te olvidas de mí, ¿no? Al contrario. Yo a mi hijo soy ancien, le voy a apoyar y él sabe que puede contar conmigo. Y pues entonces yo creo que lo que te toca también es con el tiempo aprender quizá a conocer a Guadalupe. O sea, yo no digo que estés prometiendo nada ni que te comprometas a algo. No puedes forzar absolutamente nada, ni forzar relaciones entre Guadalupe ni nadie. pero sí, la manera creo más amorosa de comportarnos con nuestros seres queridos es respetar sus decisiones. Irene. Sí, Rocío, pero mira, yo sé que yo soy mujer y soy madre y creo que hay ciertos límites, ¿no? Totalmente. Y yo creo que ella no tuvo el por qué haberse metido con mi papá. También lo sé y estoy de acuerdo contigo. Porque él tuvo que haberle tenido el respeto a mi hermano. También lo sé y estoy de acuerdo contigo. Y a lo mejor uno por tener la necesidad económica se va a estar prostituyendo. Porque es ese. Es justo lo que te acabo de decir. Pero eso lo dice una mujer hecha y derecha, madre de familia, que sale a la calle y ha salido a la calle a ganarse la vida, que ha sido próspera, que está preparada, que toda la vida ha tenido a sus papás consigo, a tu mamá de tu mano y un marido amoroso que seguramente te está apoyando todo el tiempo. Tu vida es como un castillo de princesa comparado con la vida de Guadalupe. Guadalupe fue abandonada a los ocho años. No sabe dónde está su mamá. Fue abandonada con una amiga de su mamá y su mamá abusó de ella. Guadalupe solamente ha vivido abusos, duelos, pérdidas y maltratos. La han usado y ella en su capacidad y en su aprendizaje solamente le quedó agachar la cabaza y decir ok, no merezco más. Ponte en esos zapatos, sea empática, te invito, lo mismo a ti, Dolores, y dejen que la vida fluya, deje que las cosas se acomoden y déjenlos ser felices o que cuando menos intenten serlo. Caga quien vivirá sus consecuencias, Rosio. Correcto, señora. Correcto, señora. Y madura. Te vas a tener que salir de la casa. Te hace falta madurar. ¿Quién va a salir de la casa? No tiene dónde llevarla, No, a ver, espérame, espérame, espérame. Lo sabíamos desde un principio que la ibas a condicionar, pero además, ¿tú qué crees? ¿Que Brian le viene a ofrecer irse porque no tiene dónde meterla? No tiene dónde meterla, Rosio. No, ese no es tu problema. Gracias por haber venido. Gracias, Irene, gracias, Mario. Estoy súper arriba, me hubiera encantado cerrar con más tiempo, pero, señores, la invitación está con Irene. Yo les invito a no forzar relaciones. Les invito a que si la decisión que están tomando es la correcta, permitan que esta no sea llevada por impulso, ni por la rabia, ni por la entraña, sino realmente por el amor. Y que si están dispuestos a perdonarse, se comprometan los dos. Por ustedes antes que por nadie. Que Dios los bendiga. Gracias. Y gracias, público. Cuando aprendes a reparar tus heridas, estás listo para recibir el amor más puro y transparente. No es fácil hacerlo, pero es un trabajo que vale mucho la pena, es un trabajo interno que se puede ver y además compartir, porque entonces vas a poder permitir que tu luz ayude siempre a brillar a otros. Si Dios, si te lo permites, nos vemos mañana y sinceramente le confío a Salgo. no esperaba este final. Siempre hay una esperanza, ¿no? Ojalá que exista mucho amor. Hasta mañana. Gracias. Con el rocío del amanecer y el imán al ver atardecer, perdes son sus ojos, es toda una mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!